Hola mi gente bella de Radio Natividad, te tenemos una invitación súper importante para este fin de semana. Sí, y es que el próximo 28 de octubre, sábado a partir de las 6 de la tarde, no te puedes perder de una gran actividad. ¿Cuál es la actividad? Vamos a decirle como católicos, no a las tinieblas, sí a la luz, octava gran noche de luz. ¿Quiénes vendrán? Tenemos invitados especiales, estará Fray Richard desde Panamá, nos estará acompañando también Antonio Joves, Banderas de Amor y Monseñor Mario del Valle Moronta, nuestro Obispo Dios es sano, acompañándonos aquí en la Santa Eucaristía. Nada más y nada menos, la invitación está hecha, el Señor Jesucristo te espera, así que nos vemos próximamente el sábado 28 de octubre. A decirle no al Halloween y sí a la luz, esta es la octava gran noche de luz.